Este tema es esencialmente el problema de las neurosis actuales, es decir, cómo se presentan en este momento y en esta época los sufrimientos humanos y el tratamiento que el psicoanálisis hace de esos sufrimientos por la palabra. Hablabas también de la técnica, ¿cómo podemos encuadrar esto si nosotros decimos que hoy, teniendo en cuenta el contexto social también donde hay mucha efervescencia por decir, por sacar, por expresar, por manifestar lo dicho y lo no dicho? Exacto, estamos en un momento histórico donde el avance de la técnica, el capitalismo, la ciencia, etc. va produciendo un cierto efecto deshumanizante de la palabra. Es decir, la pérdida de la particularidad de cada uno con respecto a lo que dice, a lo que sería su identidad en términos de la palabra, cómo se identifica en términos de palabra a un ser. Entonces, al perderse, digamos, esa posibilidad de hablar, aparecen nuevos sufrimientos, nuevas patologías, nuevas formas del síntoma. Esas nuevas formas que son, tan ligadas al silencio justamente, del decir y del deseo de cada uno, la masificación que provoca eso, bueno, los medios lo conocen bien, que hay un efecto de masificaciones de la palabra, implica que tenemos que pensar de nuevo al sujeto en la sociedad y a lo que el psicoanálisis puede decir de eso. Sobre todo esto, vemos hoy como una efervescencia, una necesidad de manifestarse, bueno, por diversos temas sociales, por el tema de la legalización del aborto, por ejemplo, la inconformidad con el gobierno, hay una cuestión también que es colectiva, un discurso colectivo a los que adhieren mucho, pero bueno, esto también habla de algo que está muy ligado a su individualidad. Sí, indudablemente frente a este momento histórico donde todo parece ser que nos condena a que seamos una cifra, un número, un valor social dentro de una masa, existe, digamos, el retorno del sujeto individual, ¿no es cierto?, y de su particularidad y decir, bueno, esta es mi demanda social. Por ejemplo, en el tema del debate actual sobre el aborto o lo que implica, digamos, el lugar de la mujer en esta sociedad. Son demandas sociales que van a representar de alguna manera a cada uno de los que están en esa masa, pero en términos de un grupo, el grupo que reivindica tal cosa, el grupo que pide por tal cosa. Entonces, dentro de ese grupo hay que ver cada uno cómo también tiene su propia demanda pulsional, digamos, como demanda de sí, de sí, de realización de algo de su deseo que quedó insatisfecho, imposible, etc. Algo de su lucha también con el ideal y lo real. Y por otro lado, quizá necesidad, no sé si es la palabra, pero de manifestar un discurso políticamente correcto hacia afuera. ¿Y el desafío de psicoanálisis en lo que está para adentro, en lo que está por ahí en el inconsciente, que no precisamente tiene que ver con la palabra dicha? Exacto. Lo que nosotros decimos expresamente, lo manifiesto, no es por ahí lo que nos está manteniendo en nuestras palabras reprimidas, ¿no? Y eso es lo que el psicoanálisis permite saber, saber qué es ese deseo inconsciente que está en cada uno, ¿no? Pero con respecto al problema de las demandas sociales, es cierto que la demanda social a veces te anula a vos como individuo, pero a la vez te capitaliza, te ubica, te da un espacio, una pertenencia a un movimiento, a una determinada reivindicación, a un derecho, etc. Entonces dentro de esa masa que anda por las calles ahora pidiendo algo, tenemos que captar también a cada uno qué es lo que ocurre en términos de la resistencia a la cifra, al número y a la cosificación que provoca la ciencia. Bueno, esto es lo que estuviste viendo en tu viaje a Europa, contanos un poco, y también la posibilidad de hoy estar en posadas representando el Instituto Mazota y con profesionales del medio que se están formando también, y esto, ¿no?, de hablar de la disciplina y permanentemente estar buscando, viendo los nuevos desafíos y acomodándose también a lo que pasa, a la realidad del hoy, ¿no? Exactamente. Hace poco en un congreso internacional en Barcelona se discutía un poco qué eran las políticas públicas y cómo el psicoanálisis podía intervenir en esas políticas, de qué manera puede participar en esos debates actuales, contemporáneos. Y una cuestión muy interesante es que en esos debates se llama a especialistas que van a decir algo políticamente correcto, como decimos, que va hacia donde va el momento de la ciencia y el capitalismo, es decir, el momento neoliberal de que hay que producir. En esa producción y consumo, exacto, en esa producción y consumo lo que se produce muchas veces es la muerte del sujeto de la palabra. Entonces reivindicar a ese sujeto de la palabra, digamos, darle la palabra a las personas que están en esos colectivos mudos, es una posibilidad que hay que contemplar. Y efectivamente lo que se ve en este momento, sobre todo en el mundo en general, es que la angustia social que hace que haya estos movimientos, ¿no es cierto? Bueno, en Europa se está sufriendo el tema de la migración forzada de poblaciones que llegan de la guerra, que ellos mismos han sufrido hace 100 años viniendo a nuestros países. Bueno, despierta, bueno, despierta xenofobia y otra serie de cuestiones que... Entonces es muy interesante captar ahí que en ese, digamos, fenómeno, ese síntoma social que es el racismo, la xenofobia, el rechazo del otro, de la diferencia, lo que se pone en juego son políticas de los estados y políticas de colectivos que tienden a cerrarse sobre sí mismos. La Europa misma está cerrada sobre sí cuando no permite la entrada de un inmigrante sirio, por ejemplo. Quiere decir que lo que observamos es un ascenso de los fenómenos de rechazo del otro, de lo diferente, etcétera, etcétera, pero que en verdad es el rechazo de lo diferente que hay en cada uno. Cada uno tiene un elemento diferente, cada uno es racista de sí mismo, digamos así. Entonces, en ese punto, el psicoanálisis puede decir algo, de cómo hay fenómenos de represión y de rechazo propios del lenguaje y propios de cada sujeto, digamos. Y sobre todo esto, ¿no? La posibilidad de generar el saber y que se modifique o que cambie algo, o cambie una visión o que ofrezca un nuevo paradigma de todo lo que está sucediendo. Exacto. Hay posibilidades de un nuevo paradigma a nivel social, a nivel de, digamos, las políticas públicas, etcétera, etcétera. Indudablemente, las demandas sociales permiten que se movilicen un poco, ¿no? Esa masa que anda por la calle la que va a permitir aflojar lo duro de las políticas públicas que implementa el neoliberalismo. Pero, indudablemente, nosotros como analistas lo que podemos decir es, además, escuchá el racismo que hay en vos mismo, que estás rechazando en vos mismo.